¿Por qué estudiar la Licenciatura en Curaduría y Gestión de Arte en S.A.D.? Porque es una licenciatura que te brinda distintos aspectos del mundo del arte. Por ejemplo, por supuesto, toda la parte de Historia del Arte, pero también la parte de Gestión, cómo gestionar una empresa cultural o cómo gestionar la cultura dentro del ámbito público o privado. Y también materias que tienen que ver con el mundo del arte en sí, como puede ser la restauración y la conservación, la museología, por ejemplo. Y también hay materias de cultura general que acrecentan el conocimiento de cualquier curador.